Se fue Y no queda ni su ausencia Se escurrió como la lluvia que abogó Este llanto tan eterno Mire usted como he tenido Que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel Y otro más de cruel Era mi más sana mujer ¿Qué haré si en fin Cuando parte no regresa Seguiré amándola así sin recordar Como ayer pudo volar No está Se fue Sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó ¿Cuál si fuera esta canción? Mire usted como he tenido Que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel Y otro más de cruel Era mi más sana mujer ¿Qué haré si en fin Cuando parte no regresa Seguiré amándola así sin recordar Como ayer pudo volar Como ayer pudo volar No está Se fue Sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó ¿Cuál si fuera esta canción? ¿Cuál si fuera esta canción?